Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento, no es broma, esto acaba de pasar en Corea del Norte. Hace unos momentos, una noticia se hizo viral y ha causado gran consternación, preocupación e impacto. Y es que demuestra cómo vive la gente en Corea del Norte. Y es que se acaba de revelar que el gobierno de Corea del Norte acaba de prohibir reírse, beber alcohol o divertirse durante 11 días. Todo esto impuesto por el dictador del país, Kim Jong-un, para así, según él, conmemorar de manera respetuosa el décimo aniversario del fallecimiento de su padre, Kim Jong-il. Y es que recordemos que tres dictadores han gobernado Corea del Norte. Abuelo, padre y actualmente hijo. Los dos primeros ya fallecidos, Kim Il-sung y Kim Jong-il, quienes, según la historia oficial de Corea, son considerados casi como dioses. Es por eso que en el aniversario luctuoso de Kim Jong-il, el padre de Kim Jong-un, eso se conmemora de manera nacional. Y es por eso que el actual líder ha prohibido a los ciudadanos diferentes cosas, como reírse, divertirse, comprar o beber alcohol. Ahora bien, hace unas horas, Corea del Norte realizó una ceremonia por la muerte de Kim Jong-il, a las que asistieron miles de personas. Entre ellas, el máximo líder, Kim Jong-un. Kim Jong-il dirigió Corea del Norte durante 17 años. Esto hasta que falleció en diciembre del 2011. Y fue entonces que su hijo tomó el poder. La conmemoración se hizo en una plaza de Pyongyang, la capital de Corea del Norte, donde los ciudadanos conmemoraron el aniversario en el Palacio del Sol de Kum-su-san, donde está el mausoleo dedicado al difunto líder. Imágenes retransmitidas por el canal del gobierno mostraron a Kim Jong-un inclinado ante un gran retrato de su padre. Además, durante la ceremonia, todos los asistentes se inclinaron ante un mural que representa a los dos Kim, frente al cual dejaron flores. Es así que empezó el duelo. Y actualmente en Corea del Norte, durante mínimo 11 días, no se podrá comprar o beber alcohol, no se podrá divertirse e incluso ni siquiera reírse. Brutal, perturbador, pero cierto. Ahora sí, para que siempre estés bien informado, suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo, pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye. Chau.